¿Cuál es la fecha de la fecha? ¿Gobernador? ¿Puede ser? Qué pregunta difícil, ya mi dite, no sé. Yo sé que se están cambiando las bancas, no sé si bien de diputados o concejales o de los dos, pero bien así exactamente, no sé. ¿Gobernador? ¿Intendente? Creo que diputado, no sé. Y más que promesa, necesitaríamos que cumplan, realmente, aunque sea con una de las promesas, ya sea lo que es la contaminación, los suelos para los docentes, para los policías, sería eso lo esencial. Y más que nada, todas las uvas que hay, los transportes, la mercadería, una uva total, una uva total que hay. Y la gente cada vez le alcanza menos, la carne ni hablar, así que ahora comerse una asadita es un lujo. La educación, más que nada. La educación está muy mal, bueno, los sueldos de los maestros, esas cosas. Tienen que cambiar gente, tienen que cambiar un pensamiento, primero que nada. Y creo que también ponerse una camiseta que es del pueblo, y no tanto de sus intereses o de quienes estén por encima de ellos. Si no cambias el pensamiento, por más que cambies cabezas, va a seguir siendo lo mismo. Que cumplan más lo que dicen y, bueno, que lleven menos corrupción, que eso creo que es imposible, porque... ¡Gracias!